Me paré a las 12, 1 de la tarde, me preparé un café, le puse mis nike, me dabas vueltas en la cabeza, está en el escritorio, tiene un desmadre, y algo no está bien ahí, algo está fallando, y me doy cuenta que... Cenizas en mi escritorio y una pipa de manzana, mis manos están ansiosas de ver que pase mañana, espero que no te importe cantarle a mi soledad, queda claro que está cerca, el pedo es en donde estás, no me cuentas la verdad, porque sé que eso es mentira, mejor háblame mentiras, que al menos sean de verdad, porque en cada una de ellas puedo ver la realidad, porque sé cuando me mientes, mientes con creatividad, yo lo noto, no es lo mismo si te toco, pareciera que no es mío y que ya pertenece a otro, por lo roto y por lo visto te da igual que te buscara, normal que con ese culo la ruca me dominara, déjate cuenta un secreto, no es lo mismo si lo tienes, porque todo desbaratas y es ahí cuando lo pierdes, yo alucino que el phone suena y que es uno de tus mensajes, y que al fin te diste cuenta de todo lo que dejaste, pero en él, eso nunca va a pasar, dentro de tu lógica nunca hiciste nada mal, aquí el que falló fui yo, aquí el que cambió fui yo, tus berrinches y caprichos todo lo deterioró, el silencio hace más ruido, como tú y tu indiferencia, así escribiré mil versos pa' que sientas mi presencia, podrás olvidarte de esto, que culpa que fue mi pedo, fuiste el amor de mi vida, pero hoy te vas de paseo, me doliste, me dolió, invertí todo mi tiempo, le aposté toda esta historia y tú lo convertiste en cuento, yo no corto en realidad, la verdad que no calara, pero me dijiste adiós, de mil formas y palabras, tengo un desmadre en mi vida, hay desórdenes mentales propenso a la soledad, ven dime cual es la clave, muérdeme fuerte esta vez, es la última que nos vemos, yo no puedo amarte a medias y este amor me pone frenos, no me arrepiento de nada, aunque pareciera en serio, yo tenía más que perder y me perdí entre tus senos, tú me alejabas del mundo, me encerrabas en tu tiempo, eras dueña de mi vida y yo era un preso de tu templo, magnifica nuestra historia del como nos conocimos, a veces estando tan cerca parece nunca nos vimos, la niña fresa de casa y el malandro medio adicto, como es que se juntan cuerpos siendo dos polos distintos, pero estoy hasta la madre, quiero cantarle al dolor, quiero una de José Alfredo y una botella de alcohol, no quiero saber de nadie, voy a hablar conmigo mismo, a ver como le hacemos, pero de esta si salimos, y que nos vaya excelente, es lo único que deseo, mucha suerte en tu camino mi amor, nos vemos luego, gracias a toda esta historia, yo conocí lo más bello, y si algún día tienes hijos, cuéntales de este rapero. Estricto a ti. 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 ¡Suscríbete al canal!